Jaja, the all I am, I am in desire Papi, yo sé que te vuelvo loco cuando tú me ves Con un par de amigas al party voy a aprender Bella con cara de malo, si quiere una noche yo se la regalo Un coro de bandida, vive la vida, vivimos caro Te lo dejé bien claro Quiero un bellaquero, la baby ya no es la misma Se puso linda por el país, tiene una mente distinta Y ese culito va en el museo Papi, ¿cuál es tu plan si to' tus historias de una te texteo? Baby, trépate encima, tu mentira, todo te lo creo Papi, ¿cuál es tu plan si to' tus historias de una te texteo? Baby, trépate encima Yo estoy loco, ¿qué te pasa pa' llevar hasta el bellaqueo? Yo sé que te gusta, malo que la perna, tu lo dejo, tu culo es mi trofeo Y yo estoy puerto pa'l baseo, tu mario me miro y de una vez supo el meneo Yo te arrastro, donde quiera que tú vayas, tú quieres que yo te choque Hasta que tire la toalla, mis menores andan duro, ten cuidado que te ametralla Yo estoy fumando muy puro con el Super Saiyan Flavia, aprende a... Baby, me antojaste, ya sirvió el tequila Yo voy a buscarte Se ponen dos tardes, ya estamos grandes Baby, nunca fui mi novio, solo amantes Si esta mano en la to' party no es casualidad Que tú y yo nos comemos, no es novedad Que rico nos llevamos a la intimidad Bebé, te me pegaste en la oscuridad Flavia Lance Pero una bandida quiere bebida y fuga el calor Me lo dejaste bien claro Quiero un bello, quiero Baby, no soy la misma, me puse linda, preparo y seo Tengo una mente distinta y este culito es de museo Mami, ¿cuál es tu plan? Si veo tu historia y de una te testeo Baby, trápate encima, hoy tu mentira, todo esto lo creo Mami, ¿cuál es tu plan? Si veo tu historia y de una te testeo Baby, trápate encima Quieres venir al calentón, a toñar con los que son Baby, ponte este, esta noche en la discoteca se rompe tú Cuando estás con otro piensas en mi nombre Por eso quiero que te mante Baby, tú, te pido un perro a poca luz Te ves más rica cuando estás de nube Te sabes dulce, pongo, bueno, mime, tú Ya, DIOR ANGEL, ANGEL DIOR, FLAVIA, LAPRÉNDITE LAPRÉNDITE, EL Y EL FARADO MUSIC, FARADO MUSIC Yeah Sp air, dimelo baby Rocote ¡Gracias!